Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. En China ya tendrán el servicio de taxi autónomo al público en dos ciudades. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues aquí les contamos. Esta es la nota. La compañía Pony A, una empresa de tecnología de vehículos autónomos, confirmó que ya pueden operar en China con el servicio de taxi autónomo y cobrar por los trayectos. Contarán con 100 autos en el distrito de Nansha y sus alrededores en la ciudad de Guangzhou. ¿Y cuánto costará este viaje casi sacado del futuro? Pues el precio será similar a las tarifas de servicio de transporte que ya cuenta la ciudad. Además, podrán transportarse entre las 8.30 y 10.30 de la noche. Aunque el servicio se ofrecerá en taxis autónomos, durante este primer periodo contarán con un conductor que vigilará que todo el funcionamiento del vehículo esté bajo control. Sin embargo, la compañía espera que en un periodo corto de tiempo ya puedan esperar y operar sin vigilancia humana. Hasta el momento ya habían realizado más de 700.000 viajes sin pasajeros por la zona industrial de Pekín. Esperamos que este nuevo paso signifique una gran evolución en la movilidad a nivel mundial. Bueno, definitivamente parece que en algunos años ya no necesitaremos humanos para manejar los taxis. Los invitamos para que nos sigan en Instagram. Estamos como arroba redmastv y arroba redmastnoticias. Chao.